Las penas vienen y van, vinieron penas contigo Para vivir agua y pan, yo no me voy a morir Y sin ti, con todo y penas te digo Recuerdo que existe el sol, aunque esté el cielo nublado A mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor Y no, no sale el sol a tu lado Me voy, no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada Me voy, no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada Me voy, no vuelvo nunca, para nada